Ahí tenemos en esta primera sesión final, Germán Fernández, Alequía de Serria, dos ayer de Saraví, el presidente de Estaba de Saravá, en Saludia, del Río, ayeres, ater, Alequía de Jato, Gustavo de Nascarona, Otra, Santos de Sato, ayer, Fulgí de Maratón, Pablo Sánchez de Maratón, Eduardo Sánchez de Maratón, Humach, Cubano de Cora de Aker, Cubano de Cora de B. Cubano de Quintura, de la B. Y abrió el состав de Estaba de Nascarona, Patagonia de los tribunales, uno de los tribunales, uno de los tribunales, uno de los tribunales de la dictadura, todos los tribunales de la defascida, y uno de los tribunales, y uno de los tribunales, ¡Va Marcos! ¡Va Marcos! ¡Va Marcos! ¡Venga Torres Bautado! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! ¡Venga, para Marcos! en el momento de esta carrera con el 2, pasado y en todo después de Carlos María Farnia y Maniz Pártel ¡Venga, Torres! ¡Santilometa el 10! ¡Santilometa el 10! ¡Venga, Torres! ¡Sigue! 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 ¡Vamos allá! ¡Adiós! 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 ¡Muy buenas! 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 Yo voy a caminar, que tengo ahora una, las de cuatro vallas, en la ruta. ¡Muy bien! ¡Vámonos! A ver. tatúras. Yo estoy en character en practise 2. ¡Suscríbete! 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 ¿Está grabando? Gracias.